una zona de la vía urinaria que se encuentra colonizada por bacterias saprofitas que normalmente viven allí. Entonces, la presencia de bacterias en la vía urinaria no se puede definir como infección urinaria. Para que nosotros digamos que una persona está cursando con infección de trasto urinario, tiene que haber presencia de bacterias que sean viables, es decir, que tengan capacidad de reproducirse, de multiplicarse. Y además, estas bacterias deben producir o deben inducir una respuesta del hospedero. Por eso, las bacterias que viven en la zona distal de la uretra, que son saprofitas, no producen ninguna reacción inflamatoria. Al contrario, son beneficiosas para el hospedero y no se consideran infección urinaria. Entonces, la definición de infección urinaria vendría a ser la colonización y multiplicación de los microorganismos en la vía urinaria, pero que genera una respuesta inflamatoria en el huésped. Bien. Ahora, habiendo definido lo que es una infección urinaria, debemos ver qué tan frecuente es esta. Y obviamente todos conocemos que la infección urinaria es una infección muy frecuente. Inclusive, usamos... ...en diferentes contextos. Si vemos desde el contexto epidemiológico y económico, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se hizo un estudio de cuáles eran las infecciones bacterianas que más acudían a los servicios de salud, se determinó que, por ejemplo, en ese año, ¿no? De los 8 millones de consultas que hubo relacionadas a infecciones, ¿ok? Hubo 8 millones de consultas relacionadas a infecciones urinarias. Y más aún, la mayoría de los pacientes tenían infecciones que no eran realmente graves, pero sí demandaban servicios de salud. A pesar de ello, un millón de los pacientes en ese momento presentaron una infección complicada. Pero no solamente demandan servicios de salud generales. Las pacientes con infección urinaria también demandan servicios de salud complejos o de emergencia. Y es muy frecuente que terminen siendo hospitalizados, inclusive en unidades de cuidados intensivos. Del millón de pacientes que tuvieron complicaciones en este estudio, 100,000 terminaron siendo hospitalizados. ¿Ok? Y, dependiendo del lugar donde se evalúe, podría ser entre la primera y la segunda causa de hospitalización debido a una infección que se adquirió fuera del ámbito hospitalario. ¿Por qué es importante y por qué se realizaron estos estudios? Porque la demanda que representa la infección urinaria a los servicios de salud genera un costo alto. En este estudio que les estoy mencionando, estas atenciones por infección urinaria demandaron más de mil millones de dólares en costos a los servicios de salud. Es cierto que nuestra realidad es distinta, pero eso no quita que la infección urinaria sigue siendo una de las infecciones más comunes que tenemos que tratar en hospitales, en las clínicas y también en el primer nivel y el segundo nivel de atención. Entonces, tenemos que tener claro cuáles son las características para poder enfrentarla de la mejor manera. Y eso es lo que nos llevan los estudios epidemiológicos que nos demuestran que la incidencia de la infección urinaria está relacionada netamente a dos factores de riesgo importantes. Uno tiene que ver con la edad del paciente y otro tiene que ver con el sexo del paciente. Entonces, cuando vemos recién nacidos, vemos que básicamente se afecta a los recién nacidos sin distinción del sexo. Tanto los bebés varones como los bebés mujeres tienen más o menos una frecuencia similar. Solamente es mayor en aquellos bebés que han nacido en un parto prematuro. Pero más o menos hacia el año y medio y dos años de edad, esta igualdad en ambos sexos se empieza a perder. También hay estudios que han demostrado que los niños que son circuncidados tienen una frecuencia un poco menor de infección urinaria que los niños no circuncidados. A partir de los dos años, básicamente, en adelante y casi hasta los 45, 50 años, la infección urinaria se torna una enfermedad casi, casi exclusiva de mujeres. Es mucho más frecuente en mujeres que en varones. En la infancia y en la adolescencia hay estudios muy distintos que han intentado determinar cuál es la frecuencia de infección urinaria. Es variable, no es estándar y depende mucho del lugar donde se haga el estudio. Pero lo que sí se ha determinado es que cuando las niñas, principalmente las niñas, o también los niños, hacen infección urinaria, tienen tendencia a que ésta sea recurrente. Bien, muchos episodios terminan produciéndose como consecuencia de alteraciones propias de la urinaria. Y, desafortunadamente, muchos de ellos van a dejar algún grado de secuela. También se ha visto que en la adultez, donde básicamente son mujeres las que presentan la infección urinaria, hay factores de riesgo que aumentan su incidencia. La actividad sexual es uno de los factores de riesgo más conocidos, pero también tienen que ver el método anticonceptivo, el hecho de cursar con un embarazo, y el antecedente de que la mujer haya cursado con una infección urinaria cuando era adolescente, cuando era menor. Bueno, la infección urinaria por debajo de los 14 años suele ser factor de riesgo para presentar infecciones en la adultez. Bien, más o menos las estadísticas muestran que un 2% de mujeres menores de 25 años tienen bacteriuria. Y a partir de allí, por cada década, se incrementa 2% la frecuencia de bacteriuria. Bien, y en general, las estimaciones dicen que las mujeres van a tener por lo menos la mitad de ellas alguna vez en su vida algún episodio de infección urinaria. O sea, no todas las mujeres tienen que sufrir infección urinaria, pero sí alguna vez en su vida por lo menos la mitad de las mujeres la sufrirán. Bien, pero cuando hablamos de infección urinaria, no hablamos necesariamente de infección urinaria complicada, sino nos referimos a cualquier tipo de infección urinaria. Es diferente la tasa de incidencia dependiendo del tipo de infección, como vamos a ver posteriormente. Ahora, si ustedes ven entonces la curva de incidencia de infección urinaria, es cierto que hay un gran incremento luego de la actividad sexual y este incremento se mantiene persistente en la edad adulta y en la edad de adulto mayor, asociado ya a cambios hormonales. El otro factor de riesgo importante que mencioné en ese momento es la gestación. Y el grupo de gestantes es importante porque la mujer gestante que causa con infección urinaria, de por sí se convierte en una persona con un riesgo elevado, por ejemplo, incrementado. Tiene mayor riesgo de presentar amenaza de abortos, de tener partos prematuros, recién nacidos de bajo peso, inclusive retardo de crecimiento entreterino. Entonces es importante identificar a la gestante que presenta infección urinaria. Y un dato importante es que muchas gestantes cursan con infecciones urinarias sin síntomas, lo cual se denomina bacteriuria sintomática. Eso es el doble más frecuente que mujeres de su misma edad que no estén gestando. Y estas usualmente van a presentar una evolución a una infección urinaria complicada. Entonces es por eso que en los esquemas de control prenatal está totalmente establecido que toda mujer que una vez es diagnosticada y se sabe que cursa con una gestación, el control prenatal incluye la evaluación de un examen de orina para ver si está cursando con algún signo de infección y luego tipificar si esta es una bacteriuria sintomática o no y darle tratamiento apropiado. Bien. Además, las mujeres que estuvieron gestando tienen mayor riesgo de presentar una infección urinaria cuando ya dan a luz en el posparto, hasta un tercio de ellas en algunas series han presentado algún tipo de infección urinaria o tienen alguna evidencia de haber sufrido una infección urinaria y tener secuela en la urinaria. Entonces, podríamos resumir la epidemiología de las mujeres en el siguiente gráfico. Después de que en los primeros dos años de vida es similar en varones y en mujeres, luego las mujeres son las que presentan mayor frecuencia de infecciones urinarias. Se describe un pequeño pico alrededor de los 3 a 5 años que está asociado al hecho de que las niñas salen del cuidado materno y empiezan a ir al nido, al jardín y luego al colegio. Tienen que asumir ellas su propio cuidado de higiene y entonces al comienzo pueden cometer errores y a veces se infectan, pero luego aprenden y baja la incidencia de infecciones. Y se mantiene más o menos baja hasta llegar a los 17, 18 años. Eso se asocia al inicio de la actividad sexual. En la semiología clásica se describe la cistitis de luna de miel. Y estos son los primeros episodios de infección urinaria, pero como ahí su nombre lo dice, suelen ser infecciones bajas, no complicadas. Cosa que no siempre es así cuando la mujer se embaraza. En el embarazo se puede presentar una infección urinaria baja, pero también se presenta frecuentemente la pielitis del embarazo, que es una infección urinaria complicada, que requiere manejo de otro tipo, inclusive algunas veces hospitalización. Fuera de los embarazos, la frecuencia se mantiene variable dependiendo de alguna u otra situación y empieza a aumentar después de la menopausia. Porque los cambios hormonales hacen que el epigelio, tanto del aparato genital como del aparato urinario, se adelgace, la lubricación disminuye, el microtrauma es mayor y es mucho más fácil que haya infección urinaria. Y además, en ese grupo etario, otra vez empieza a aparecer la infección urinaria en los varones, que está básicamente relacionada a los problemas del flujo urinario y de la obstrucción de la uvina urinaria en relación a la hiperplasia del próstata y al alcance del próstata. Entonces, hablando de varones, vemos que en niños y en adolescentes, básicamente la presencia de infección urinaria se relaciona mucho a alteración anatómica, a alteraciones, por ejemplo, neurológicas, como una vejiga neurogénica, a malformaciones congénicas. Y tienen algunos gérmenes que son distintos, como, por ejemplo, el proteus, cosa que no es frecuente en las infecciones de las mujeres. Y después, desaparece hasta después de los 45, 50 años con el crecimiento de la próstata. Ahora, en adultos mayores, sí la frecuencia en varones es alta e inclusive puede igualar a la frecuencia en mujeres en algunas series. ¿Qué otros grupos de riesgo se conocen para que desarrollen infección urinaria? Y tenemos básicamente las personas personas que tienen alteraciones en su inmunidad, personas que causan con enfermedades consultivas crónicas, con hospitalizaciones prolongadas, hospitalizaciones en las cuales están expuestos a gérmenes intrahospitalarios. Ellos pueden tener un riesgo incrementado para desarrollar infecciones urinarias. Los diabéticos, per se, por el mismo hecho de ser diabéticos, ya son personas con alto riesgo para desarrollar infección urinaria. Los diabéticos descontrolados usualmente presentan glucosuria. La glucosuria convierte a la orina en un caldo de cultivo excelente para el crecimiento de gérmenes. Pero además, recuerden que la diabetes compromete la inmunidad de los pacientes y los hace más proclives a tener infección. Y un grupo final de riesgo son aquellos pacientes que son portadores de un trasplante renal. Porque, por definición, el trasplante renal es una alteración a la anatomía normal de la urinaria. Además del uso de drogas inmunosupresoras, los pone en mayor riesgo de realizar infección urinaria. Ahora, hemos hablado mucho de infección urinaria, pero no todas las infecciones urinarias son iguales. Hay tipos de infección urinaria. Y hay varias formas de clasificarlas. La forma clásica de clasificarlas es cuando uno las clasifica de acuerdo a su localización. Entonces, es común escuchar que las infecciones urinarias pueden ser del trasto urinario superior o del trasto urinario inferior. El punto de corte es el ingreso de los ureteres a la vejiga. Pero esta clasificación, aunque en la práctica clínica común es bastante útil, no es totalmente exacta. Los estudios demuestran que más o menos hay un sobrelapamiento de un 30%, ¿no? Usualmente son diagnosticados como itus bajas y en realidad eran una itu alta. Bien. Entonces, aunque es una buena forma de clasificar, no es una forma totalmente adecuada. Aquí podemos ver que las infecciones de trasto urinario inferior son básicamente y la más frecuente de la cistitis, pero también deben considerarse la uretritis y la prostatitis. Teniendo en cuenta que la uretritis no la vamos a tocar aquí porque usualmente es una infección de otro tipo. Es una infección que cae dentro del grupo de infección de transmisión sexual que tienen una etiología y un tratamiento distinto a la infección urinaria. Y cuando hablamos de las infecciones de trasto urinario superior, básicamente estamos hablando de la pilonefritis y también estamos hablando de los abscesos renales. ¿Ok? Estos son todos los grupos de infección urinaria de acuerdo a la localización. Existe otra forma de clasificar las infecciones urinarias que es la clasificación clínica. Y en esta clasificación que es la que más se postula ahora que es la que debería utilizarse, se desclasifica básicamente en infecciones urinarias complicadas y no complicadas. Complicadas, las aquellas que tienen la potencialidad de convertirse en una infección grave que inclusive puede comprometer el pronóstico a largo plazo o la vida del paciente. En cambio, las no complicadas se entienden como aquellas que con un adecuado manejo revierten sin dejar mayor compromiso ni secuela. ¿Ok? ¿Cuáles se consideran según esta clasificación las no complicadas? Las no complicadas son todas aquellas infecciones urinarias de la vía inferior en una mujer que no tiene ningún factor de riesgo. y las infecciones urinarias complicadas en esta clasificación se consideran cualquier infección urinaria de un hombre, de un varón y las infecciones urinarias en las mujeres que tienen algún factor de riesgo asociado. Y los factores de riesgo asociados son varios. Ya hemos hablado la gestación, las edades extremas de la vida y la diabetes como los más importantes. Pero también se consideran factores de riesgo obviamente las malformaciones o las alteraciones de la anatomía de la vía urinaria, la presencia de cuerpos extraños, principalmente catéteres, sondas, el hecho de haber sido sometido a un procedimiento urológico, lesiones neurológicas que evitan el buen basamiento de la vejiga y alteraciones de la inmunidad o el hecho de que las infecciones se presenten en el contexto de un acceso renal previo o sea adquirida en el hospital o tengan un cuadro clínico lavado mayor de siete días de evolución. Bien, finalmente esta clasificación clínica que es bastante utilizada está tratando de ser complementada y en algunos casos reemplazada por una clasificación por categorías. La clasificación por categorías las personas que la defienden dicen que da una mejor idea del riesgo del paciente y da una mejor idea de cuál va a ser el pronóstico del paciente. Y entonces las clasifican en seis grupos o seis categorías de infección urinaria. El primer grupo o categoría viene a ser la cistitis aguda no complicada en una mujer joven. Es probablemente una de las infecciones de menor riesgo. La segunda categoría es la cistitis aguda no complicada pero recurrente en una mujer joven. La tercera categoría es la pironefritis aguda en una mujer joven pero que no tiene factores de riesgo para complicación. No está complicada. Hasta allí esas tres son probablemente las que tienen mejor pronóstico y evolución. Y luego vienen dos categorías que son de peor pronóstico. Una es la cistitis aguda no complicada pero una persona una paciente que tiene factores de riesgo ya sea mujer con factores de riesgo o ya sea un varón con compromiso prostático. ¿No? Y los factores de riesgo aparte de ser varón con compromiso prostático está la edad mayor el hecho de estar embarazada ser diabético haber recibido o haber sido sometido a manejo urológico de la urinaria los niños que tienen infección urinaria y finalmente los que tienen más de siete días de cuadro clínico. Y el quinto grupo es propiamente la infección urinaria complicada que de por sí ya tiene factores de riesgo de complicación. Esos son básicamente cuando hay obstrucción de la urinaria por cualquier factor cuando hay una alteración en la funcionabilidad de la vejiga básicamente vejiga neurogénica o reflujo vésico-uletral cuerpos extraños ya sea endógenos o externos en la urinaria y condiciones comórbidas que hacen que la infección pueda evolucionar en forma desfavorable. Por ejemplo falla renal trasplante renal inmunosupresión el hecho de que la infección sea producida por una droga con resistencia a los antibióticos que tenga un estado o un cuidado particular el paciente por ejemplo pacientes que viven en asilos en guarderías que tengan hacinamiento o pacientes que tengan un periodo de hospitalización prolongado obviamente la prostatitis las infecciones de tracto urinario alto en general se pueden considerar en este grupo y finalmente cualquier otra alteración en la anatomía o en la función de la urinaria y la última categoría es una categoría muy particular donde está la bacteriuria asintomática que en general no presenta ningún riesgo excepto en los pocos grupos poblacionales que vamos a tratar dentro de un momento bien independientemente de cómo querramos clasificar la infección urinaria es importante determinar cuál es la causa de la misma y de lejos ampliamente el germen causal más común de infección urinaria es Echirichacoli ok este causa la mayor cantidad de infecciones urinarias en todos los contextos bien sin embargo varía su frecuencia cuando nosotros vemos infecciones urinarias no complicadas vamos a ver que Echirichacoli más o menos el 80% de las infecciones están causadas por Echirichacoli pero cuando vemos infecciones urinarias complicadas si bien es cierto Echirichacoli sigue siendo el agente causal más común su frecuencia disminuye en las series donde hay mayor frecuencia llega a 50% no más y empiezan a ser frecuentes otros gérmenes que usualmente no producen infección urinaria no complicada y si producen infección urinaria complicada estamos hablando básicamente de Proteus de Klebsiella Enterobacter y Pseudomona la temida Pseudomona ahora como ustedes ven en esa tabla la gran mayoría de infecciones urinarias son obviamente producidas por gérmenes gran negativos sin embargo de cuando en cuando nos topamos con alguna infección urinaria producida por gérmenes gran positivos es inusual ok y ahí básicamente estos gérmenes aparecen en algunas infecciones complicadas de todos los gran positivos el que más se relaciona a infección urinaria complicada es el enterococo cuando se hacen los estudios para ver la etiología por ejemplo este es un estudio realizado acá en el hospital Cayetano Heredia ese estudio se realizó y se vio que cierto es igual Echerichia coli el germen más común y también se nota claramente que Echerichia coli es mucho más frecuente en la infección urinaria que es adquirida en la comunidad cuando la infección urinaria es adquirida dentro del hospital E. coli sigue siendo el más común pero también baja su frecuencia hasta más o menos un 50% y otra vez aparecen esos gérmenes que no eran comunes los gérmenes que producen infección intranosocomial son básicamente clepsiela enterococo proteus bien entonces cuando uno asume que un paciente tiene una infección urinaria complicada o cuando uno asume que un paciente se contagió dentro del hospital siempre debemos tener en cuenta que es posible que haya otros gérmenes causales más allá de Echerichia coli bien y cómo se da la patogenia por estos gérmenes cómo se da el desarrollo de la infección urinaria se describen tres vías de lejos hay una que es la vía aceptada por todos las otras dos son menos aceptadas o son menos frecuentes la vía más común para el desarrollo de la infección urinaria es lo que se llama la vía ascendente y la vía ascendente se basa en el hecho que los gérmenes que producen infección urinaria todos son gérmenes que viven normalmente en el tracto digestivo entonces cuando estos gérmenes viven en el tracto digestivo no producen mayor patología pero cuando salen de su hábitat normal que es el intestino y pasan al tracto urinario entonces producen daño inicialmente van a pasar por el aparato genital y luego van a pasar al tracto urinario propiamente dicho ahora estos gérmenes esta vía ascendente desde la uretra distal hacia la vejiga y luego hacia los riñones también explica las diferencias que hay entre mujeres y gérmenes porque como ustedes verán hay una distancia mucho más pequeña en la uretra femenina para llegar desde el medato uretral hasta la vejiga de 3 a 5 centímetros entonces esto es mucho más fácil de recorrer que recorrer toda la uretra masculina además en la uretra masculina existen otros factores de protección que no hay en la uretra femenina como son la secreción de las glándulas seminales la secreción prostática que contienen una serie de sustancias y de inmunoglobulinas que disminuyen la posibilidad de que un germen progrese en cambio en las mujeres no se da esa defensa y los gérmenes llegan con mayor facilidad a la vejiga y eso también explica por qué la mayor frecuencia de infecciones urinarias del tracto bajo es decir hasta la vejiga porque si bien es cierto parece cortito llegar de la uretra femenina a la vejiga esos 3 a 5 centímetros para los gérmenes son una gran distancia pero llegar de la vejiga hasta el riñón es absolutamente distinto la distancia es muchísimo mayor además hay que ir contra corriente porque el flujo urinario condicionado por la gravedad y por el peristaltismo del ureter hace que la orina vaya en un solo sentido entonces sería nadar contra corriente y además la distancia es muy larga y además en la urinaria superior también hay una serie de sustancias que nos protegen como por ejemplo la inmunoglobulina A la hormodulina la proteína Tams-Horsfall entonces por definición para que una persona desarrolle una infección urinaria del tracto alto algo tiene que estar mal una persona normal común y corriente no debe desarrollar una infección del tracto urinario alto una cistitis puede esperarse una mujer pero una infección del tracto urinario alto amerita que ustedes hagan una evaluación más profunda del caso y busquen factores de riesgo o condiciones de que se esté desarrollando esa infección la vía ascendente además ha sido probada en estudios que demuestran que el germen penetra en el epitelio y va ascendiendo porque tiene varios factores que facilitan su adhesión y su progresión y la vía ascendente se ve facilitada o se ve favorecida por algunos factores de riesgo como por ejemplo la actividad sexual el hecho de haber recibido alguna instrumentación urológica cuando hay éstasis por alteración del flujo urinario alteraciones en el pH de la orina la menstruación también puede variar temporalmente la flora y favorecer la colonización algunos hábitos higiénicos inadecuados y el vaciamiento incompleto de la vejiga son los factores de riesgo demostrados para que haya mayor frecuencia de infecciones urinarias por vía ascendente ahora usualmente uno va a encontrar un germen que provenga de la flora intestinal los gérmenes que no son de este grupo que no son usualmente uropatógenos se colonizan y se presentan en infecciones urinarias cuando hay una alteración anatómica o una alteración inmunológica del paciente se han descrito otros factores de riesgo como por ejemplo una predisposición genética y hay una serie de estudios que demuestran algunos factores que facilitan o condicionan la infección de urina en la práctica clínica realmente no son muy relevantes pero para conocimiento hay por ejemplo grupos sanguíneos no de los grandes sino de los fenotipos más pequeños como por ejemplo el fenotipo P1 que se relacionan por ejemplo a que los gérmenes el Echelichia coli se adhiera con mayor o menor facilidad al epitelio de las vías urinarias ok pero estos factores de prescripción genética como les digo no son actualmente relevantes porque no hay ninguna terapia que nos permita modificar este tipo de factores simplemente están dentro del conocimiento médico lo que sí nos importa son los factores de riesgo tanto del huésped como de la bacteria podemos modificar entonces ¿qué factores de riesgo para infección urinaria se han descrito en los huéspedes? obviamente actos que me predisponen a lesión renal como son el hallazgo de litiasis de obstrucción de la urinaria el reflujo vesico-uliteral o ya el antecedente de necrosis papilar hay factores que me facilitan la reinfección el más importante es el vaciamiento incompleto de la vejiga ¿no? la retención urinaria y hay factores de riesgo para las recurrencias y los factores de riesgo para que una persona tenga infección urinaria recurrente básicamente pasan por la presencia de litos en la urinaria como el que ven en la imagen ahí en la imagen se ve un cálculo coraliforme las personas que tuvieron infección urinaria y que dejó secuela con cicatrices corticales tienen mayor tendencia a volver a infectarse los riñones con alteración anatómica como por ejemplo los riñones poliquísticos los riñones en esponja medular los riñones con quistes pielocalisiales las anomalías congénitas de la urinaria los accesos renales las fístulas urinarias también son lesiones que facilitan la recurrencia la prostatitis tanto la aguda como la crónica son un factor de riesgo la presencia de un cuerpo extraño y los divertículos en la vigía los divertículos vesicales guardar orina allí que no se evacúa y se siembra se cultiva y da infección urinaria finalmente tenemos factores de equilibrio entre el huésped y el hospedero entonces de este equilibrio va a depender que una persona desarrolle o no una infección urinaria dependiendo cuando se rompe el equilibrio una persona con determinado factor va a presentar o no una infección urinaria entonces ¿qué favorece a que el germen pueda adherirse y pueda dar infección urinaria? los factores que están relacionados a su capacidad de adherirse al epitelio la presencia de fimbrias que le permiten justamente esta adhesión y este avance algunas enzimas como la aerobactina la enterobactina la hemolicina que permiten que el germen se vuelva más virulento y finalmente el hecho que los gérmenes hayan desarrollado algún grado de resistencia antibiótica ¿qué factores podemos intentar estimular o corregir que defienden al huésped de las infecciones? uno el permitir o el normalizar un adecuado flujo urinario mantener una orina con un pH adecuado usualmente el pH ácido es el que más protege con alta osmolalidad ¿ok? una buena cantidad de producción de las proteínas propias de la urinaria favorecer o mantener una adecuada peristalsis ureteral ¿bien? mantener una adecuada flora vaginal y periuretral la infección vaginal la vaginitis se relaciona mucho al desarrollo posterior de infección urinaria mantener una adecuada inmunidad si es que es posible ¿no? y esta inmunidad pasa tanto por mantener una adecuada inmunidad humoral como celular la otra vía la segunda vía que les mencioné viene a ser la vía hematógena es una vía mucho más rara más o menos produce un 2 a 3% de las infecciones y resumen un paciente que tiene un foco infeccioso en otro lugar por ejemplo que tenga un foco neumónico una neumonía en el momento que hace bacteriemia estas bacterias están en todo el torrente sanguíneo llegan a los riñones y siembran los riñones ¿ok? aquí se ve más la etiología por gérmenes no gran negativos sino por gérmenes gran positivos como por ejemplo estafilococo ¿bien? y también por algunos gérmenes gran negativos que no son los que usualmente producen infección urinaria entonces cuando vemos este tipo de pacientes que tienen una infección urinaria por vía hematógena usualmente encontramos algún factor de riesgo que favorece la vía hematógena y estos factores de riesgo son el hecho de que el riñón tenga un traumatismo previo que haya uropatía obstructiva que los riñones se encuentren en un estado de isquemia renal por alguna razón no muy bien explicada los pacientes con hipocalemia también son más propensos a hacer infecciones por vía hematógena los que usan analgésicos AINES los pacientes con poliquistosis renal y una vez más los diabéticos grábense los diabéticos son personas de muy alto riesgo para desarrollar complicaciones si no se maneja apropiadamente la infección finalmente hay una tercera vía que no es aceptada por todos que es la vía linfática ok y como no se ha demostrado claramente que esta vía sea real no la vamos a considerar más bien sabiendo cuáles son los tipos de infección urinaria cómo se clasifican cuáles son las causas y cuáles son las vías por las cuales se produce la infección urinaria lo siguiente que tenemos que hacer es diagnosticar y el diagnóstico de la infección urinaria pasa básicamente por tres partes uno es el cuadro clínico el cuadro clínico es el que nos orienta y nos da el primer aviso de que hay un problema y nos vamos a apoyar en dos tipos de exámenes auxiliares uno van a ser los exámenes de orina y otro va a ser las imágenes no siempre requerimos de imágenes para el diagnóstico inclusive no siempre requerimos de examen de orina ok de lo que siempre vamos a requerir en la gran mayoría de los casos es tener un cuadro clínico compatible entonces cuando evaluamos el examen de orina en el examen de orina hay una serie de marcadores diagnósticos de infección urinaria todos con diferente sensibilidad y especificidad que nos puede indicar en el examen de orina que hay una infección urinaria en la tira reactiva por ejemplo la esterasa leucocitaria la radiación de gris que es la radiación de nitritos ok entonces esterasa leucocitaria tiene una sensibilidad aceptable 80% y una especificidad que va más o menos alrededor del 85% es útil los nitritos en la orina no tienen una sensibilidad tan alta pero su gran ventaja de los nitritos es que tienen una alta especificidad una muy alta especificidad 98% aproximadamente bien cuando uno asocia esterasa leucocitaria y nitritos realmente no gana mucho en diagnóstico es mejor tomarlos por separado bien otros marcadores en la orina de infección urinaria va a ser la presencia de leucocitos la leucocituria la leucocituria tiene una sensibilidad de un 75% y una especificidad de un 86% el hecho de encontrar bacterias en orina no teñida es importante inclusive tiene una especificidad que llega alrededor del 92% y un estudio que desafortunadamente no se hace mucho en nuestro medio pero que es bastante útil es la tensión de gram de orina la tensión de gram en orina tiene alta sensibilidad y alta especificidad por una razón no muy bien determinada no se hizo popular este estudio porque realmente no es difícil hay que teñir simplemente de orina con gram y nos da una sensibilidad que puede llegar al 96% y una especificidad hasta el 98% pero desafortunadamente de rutina no se hace tensión de gram de orina el otro punto importante para el diagnóstico es la evaluación y la interpretación del puro cultivo en muchos laboratorios o son de los laboratorios que no trabajan muy bien tienen que un urocultivo es positivo cuando hay más de 100.000 colonias de crecimiento en el agar de cultivo es decir más de 10 a las 5 colonias se considera cultivo positivo y eso es cierto sí o sí sólo para las infecciones urinarias complicadas ¿ok? ¿por qué? porque las demás infecciones urinarias tienen otros puntos de corte para interpretar el ero cultivo veamos cuando uno tiene una pironefritis aguda no requiere 100.000 colonias si uno tiene un cuadro clínico compatible con una infección de tracto urinario alto y además tiene un cultivo con más de 10 a las 4 colonias es suficiente para considerar ese cultivo positivo más aún en un varón que tiene síntomas de infección urinaria los cultivos con más de 10 a las 3 colonias son suficientes para tipificar a este paciente con una infección urinaria ¿ok? y cuando hay infecciones del tracto urinario bajo no complicadas una cistitis aguda no complicada inclusive crecimientos bacterianos tan bajos como 10 a las 2 colonias podrían ser considerados positivos más aún el extremo es cuando uno toma la orina en mediante una muestra aséptica estéril eso es mediante una punción suprapúbica o por ejemplo cuando se hace una nefrostomía y se toma directamente del riñón cuando uno toma la orina en condiciones asépticas condiciones estériles cualquier valor de crecimiento bacteriano en un cultivo es positivo finalmente la bacteriuria asintomática también requiere más de 100.000 colonias y requiere que sean dos cultivos consecutivos para decir que hay una bacteriuria asintomática entonces lo correcto no es que el laboratorio les informe cultivo positivo o cultivo negativo un buen laboratorio debería informarles en el urocultivo cuántas colonias crecieron y cuál es el antibiograma de ese urocultivo y uno interpreta en el contexto de un paciente determinado si eso es suficiente para decir que hay o no hay infección asociado al cuadro clínico que presente cada paciente y a sus factores de riesgo entonces habiendo hablado de los marcadores urinarios de infección urinaria y de cómo se interpreta el urocultivo entonces el diagnóstico se va a basar siempre en la clínica del paciente con excepción de este punto la bacteriuria asintomática es la única infección urinaria donde la clínica no va a ser la base del diagnóstico porque no hay síntomas por definición la bacteriuria asintomática es el hallazgo de un cultivo de orina positivo para un germen más de 10 a las 5 colonias y se repite el cultivo y nuevamente sale positivo para el mismo germen después vamos a ver cuándo es relevante el diagnóstico de bacteriuria asintomática todas las demás infecciones urinarias tienen un cuadro clínico como base y el cuadro clínico es ampliamente conocido por ustedes cuando hablamos de infección de tracto urinario bajo vamos a pasar por síntomas como está allí representado en los gráficos por ejemplo dolor suprapúbico tenemos incontinencia urinaria urgencia miccional poliaciuria disuria estranguria disminución del chorro urinario posteriormente vamos a ver cambios en las características macroscópicas de la orina como por ejemplo orina turbia orina purulenta orina con mal olor y cuando el cuadro deja de ser localizado y se va volviendo sistémico sospechamos que ya no se trata de una infección urinaria de tracto bajo sino de tracto alto y que presenta la paciente usualmente empieza a presentar malestar general dolor lumbar cefalea fiebre náuseas bómitos y luego compromiso del estado general como les decía esta es la forma más común en la cual se hacen los diagnósticos de infección urinaria pero les repito que puede haber hasta un 30% de sobrelapamiento entre los síntomas de una y otra entonces vamos a ver un poco más en detalle el cuadro clínico para diagnosticar la infección urinaria en el caso de la cistitis aguda que es la forma más común de infección urinaria tenemos todo lo que hemos dicho todo lo que es el stup son los síntomas de tracto urinario bajo todo lo que hemos mencionado además de los cambios en las características de la orina sin embargo estos síntomas de tracto urinario bajo también pueden ser producidos por otras patologías que no son infección urinaria por ejemplo la surretritis y las vulvoginitis pueden tener síntomas similares entonces hay que hacer bien la diferenciación si es netamente de biurinaria o desde la esfera ginecológica más o menos se calcula que el 10% de todas las mujeres tienen una consulta alguna vez al año por un cuadro de infección urinaria pero de ellas no todas son infección urinaria los síntomas de tracto urinario bajo son dos tercios de veces relacionados a cistitis y un tercio de veces relacionados a infecciones de transmisión sexual bien ¿cómo nos ayudamos para hacer el diagnóstico de cistitis? más allá del cuadro clínico usualmente pedimos un examen de orina en el examen de orina es muy útil la prueba de gris o sea la de dos nitritos que tiene una alta especificidad ok porque la leucocituria también es útil pero no está siempre presente no siempre hay piuria no siempre hay microhematuria más aún algunos autores dicen que ante un cuadro clínico característico y sin otro factor de riesgo uno podría inclusive hacer el diagnóstico de cistitis sin la necesidad de pedir un urocultivo y muchas sociedades no recomiendan de rutina hacer cultivos de orina para un cuadro de cistitis más aún si es aguda no complicada y más aún si es el primer episodio se pide un examen de orina pero no se recomienda un cultivo de orina si se hiciera por alguna otra razón un cultivo de orina tiene que tener más de 10 a las 5 unidades de formadoras de colonia para considerarse positivo ¿ya? pero recuerden que este no está recomendado el urocultivo de rutina para todas las personas que tengan infección urinaria baja sobre todo si no está complicada a veces nos plantean el desafío diagnóstico de saber si los síntomas son de uretritis y entonces ahí hay que hacer una evaluación más de la esfera ginecológica y los factores de riesgo para infecciones de transmisión sexual ¿no? porque por ejemplo unas infecciones de transmisión sexual producidas por clamidias por ureplasmas o el herpes inclusive tienen un diagnóstico perdón un tratamiento totalmente distinto bien a ver Magda estabas haciendo una pregunta dime disculpe doctor se me marcó no puedo se me marcó disculpe estás disculpado continuemos ya cuando pasamos de la cistitis a una infección que es un poco más complicada que es la pironifritis asumimos que el cuadro clínico cambia porque en teoría las pironifritis tienen ya un compromiso sistémico es el cuadro clínico que hemos mencionado al comienzo el que hemos descrito y al examen físico vamos a encontrar entonces signos de sensibilidad a nivel de la fosa lumbar va a haber dolor lumbar dolor en el flanco que los evidenciamos cuando evaluamos los puntos costo-vertebrales y cuando hacemos la puño percusión lumbar muchas veces estas pacientes además pueden presentarse con un cuadro muy parecido al cólico renal de la litiasis tal vez no tan intenso pero sí con un cuadro de cólico renal bien y algunas veces hay un crecimiento un aumento de volumen del riñón usualmente cuando el riñón tiene una lesión previa es mayor o cuando hay un problema obstructivo y podemos inclusive evidenciar masa renal a través de las maniobras de peloteo renal de acuerdo eso es menos frecuente más o menos un tercio de las pironefritis agudas van a cursar con bacteremia y algunas de ellas van a evolucionar a las formas más graves que vienen a ser la sepsis el shock séptico e inclusive la coagulación intravascular diseminada de acuerdo estas pacientes que evolucionan a cuadros más severos suelen tener comorbilidad y los factores de riesgo más asociados a una evolución tórpida a una mala evolución de la pironefritis son siempre diabetes mellitus la obstrucción de la urinaria y alteraciones en las defensas inmunosupresión ya sea por una enfermedad de fondo o por medicación que tomen los pacientes además los niños pequeñitos que cursan con una infección urinaria muchas veces vienen con un cuadro de fiebre náusea vómito abdominal y en ellos es difícil saber si es una infección alta una pironefritis o no lo es entonces en pediatría el protocolo es un poquito distinto y en general se considera en beneficio del paciente que sean considerados todos como si fuesen una infección de tracto urinario alto ¿cómo nos ayuda un diagnóstico? acá sí es mandatorio un examen de orina y también un cultivo de orina en el examen de orina los hallazgos son muy similares a la cistitis tal vez con un poco más de signos inflamatorios y dependiendo del grado de daño a nivel del riñón podría encontrarse inclusive alteraciones en el sedimento como cilindros la otra cosa es que es frecuente encontrar alteraciones en los exámenes de sangre que nos demuestran un compromiso sistémico por ejemplo la leucocitosis la división izquierda algunos reactantes de fase aguda como la proteína C reactiva el incremento de la velocidad de segmentación colomerular y en los cuadros de pioronefritis aguda de infección urinaria complicada también es útil la evaluación con imágenes ok a veces nos ayuda mucho a determinar la gravedad del cuadro no solamente la parte clínica sino la gravedad del cuadro en el sentido de cuánto de secuela puede hacer que quede este paciente de acuerdo y además los estudios de imágenes nos ayudan a saber o a determinar factores de riesgo para que el paciente esté realizando un cuadro tan severo ok no se hace estudio de imágenes obligatoriamente a todos pero sí se recomienda hacer estudios de imágenes sobre todo cuando uno sospecha que hay una alteración estructural que esté causándome el cuadro de pioronefritis aguda ok entonces cuando ustedes ven ponen una tomografía van a encontrar diferentes lesiones que se presentan en la pioronefritis aguda más o menos la mitad de los pacientes presentan una lesión que es parecida a la a lo que en el pulmón se conocía como neumia y los radiólogos la llaman una nefronía o una nefronía lobar que son lo que están viendo en esa imagen son lesiones en las cuales hay alteración de la captación del contraste por el riñón debido a la inflamación al edema inclusive hay aumento de volumen del riñón que está infectado y se ve un parénchima heterogéneo ¿de acuerdo? son zonas que están hinchadas que son hipodensas y que están llenas de un material inflamatorio ¿bien? esta es la típica nefronía lobar pero en los estudios de imágenes sobre todo en niños a veces nos podemos apoyar no de tomografía sino nos podemos apoyar de un estudio de gamografía la gamografía sirve mucho para hacer el diagnóstico de secuela o de lesión a largo plazo de una pilonefritis los niños que desarrollan una infección inalida complicada una infección inalida alta tienen mayor facilidad que dar con una secuela cicatrizal en sus riñones por ejemplo en la imagen que ven ustedes ven que el polo superior del riñón derecho está ausente no capta el tecnesio y entonces significa que esa zona de ese riñón se murió no está siendo profundida y eso es una indicación de una secuela después de una pilonefritis aguda en un niño bien estas cicatrices son más frecuentes en niños que tienen alteraciones del tracto urinario y también en niños que tienen como factor de riesgo bajo peso al nacer y prematurez los estudios ecográficos también son útiles pero hay un problema siempre las ecografías nos plantean el problema que son operador dependiente y entonces cuando ustedes valoren un estudio de ecografía tienen que tener mucho cuidado y mucha precaución con qué estudio están evaluando ustedes saben que la legislación peruana permite que la ecografía la realice cualquier médico sin ser un médico radiólogo y también que una ecografía la realice cualquier otro personal de salud y entonces ustedes terminan recibiendo ecografías que han sido realizadas no solo que no han sido realizadas por médico radiólogo y que han sido realizadas por médico general van a encontrar ecografías que son hechas por enfermeras por obstetrices por técnicos de enfermería y por técnicos o este tecnólogos de rayos X entonces siempre tengan precaución cuando reciban una ecografía antes de interpretar los resultados quién hizo esa ecografía ok porque en nuestra práctica diaria en el hospital en las clínicas nos encontramos con una serie de estudios ecográficos que tienen informes que son absolutamente inadecuados incompletos y cuando repetimos el estudio cuando hacemos otro tipo de estudio pues salen unos resultados absolutamente distintos ya entonces hay que tener un poco de cuidado en la interpretación de la ecografía en general cuando vamos a pedirle un estudio de imágenes para ver la morfología a una paciente que tenga una pironofis aguda cuando con cólico renal y no sabemos si es que es parte del cuadro de pironofritis o hay una litiasis asociada o cuando tenía el antecedente de litiasis cuando le damos tratamiento antibiótico y esta persona a pesar de un buen régimen antibiótico persiste febril después de tres días es mejor buscar que haya una cosa un factor de riesgo este allí en su en su urinaria cuando encontramos una infección urinaria por un germen atípico un germen que no es el común un gran positivo por ejemplo hay que buscar algo puede ser que esté mal le pedimos un estudio de imágenes los niños siempre es este apropiado hacer ese estudio de imágenes y cuando tenemos dudas diagnósticas y no sabemos si es una cistitis o podría estar haciendo ya una pironofritis por ejemplo una paciente que viene con síntomas de cistitis y tiene más de siete días de síntomas y le da antibiótico y los síntomas persisten tal vez no sea cistitis tal vez sea una pironofritis subclínica ok rara vez vamos a requerir estudio histopatológico porque usualmente los estudios histopatológicos van a ser cuando se tiene que sacar un riñón infectado ustedes pueden ver ahí al lado izquierdo una típica pironofritis aguda y un químico y con varios puntos de pus en el parénquima ok a mayor aumento en el lado derecho y cuando hacen a veces la histología van a ver el gran infiltrado a nivel del intersticio ok hay una gran infiltración por leucocitos no y luego esta gran infiltración va dando paso a una serie de procesos de cicatrización y fibrosis otra forma más complicada de infección urinaria es la que viene a continuación que son los abscesos renales y los abscesos perinéficos son infecciones urinarias complicadas y que tienen mayor gravedad porque aparte que tienen etiologías diferentes tienen usualmente un curso no muy favorable no muy no muy adecuado demoran mucho en mejorar son de curso tórpido y dejan secuelas la mayoría de veces el acceso renal o perinéfico es el que se asocia a esta vía hematógena de siembra de los gérmenes y entonces es común es frecuente encontrar estafilococo y estretococo bien y también se presenta cuando hay obstrucción de la vía urinaria y se altera el medio ambiente del riñón entonces por ejemplo un cálculo enclavado una obstrucción urinaria se puede terminar complicando con un acceso renal bien y cuando el acceso renal sale y transpone la cápsula renal se convierte en acceso perinéfico el cuadro es mucho más grave y usualmente puede tener implicaciones inclusive en la vida del paciente estos pacientes son muy sintomáticos tienen muchas molestias tienen masa lumbar palpable se encuentran muy afectados llegan muchas veces en estado de sepsis y chocados aquí se les toma hemocultivos los hemocultivos son positivos en la mitad de los casos bien sin embargo en algunas personas usualmente aquellas personas que tienen compromiso de la inmunidad el cuadro clínico puede ser más lento más larvado y entonces tiene un cuadro donde hay temperaturas febriles pero no muy altas pérdida de peso hace una vez sudoración nocturna e inclusive en nuestro país hay una forma de acceso renal que se le llama acceso renal frío que está producido por tuberculosis bien el diagnóstico aquí de sospecha es por el cuadro clínico y se confirma por un estudio de imágenes tanto la tomografía como la ecografía como la resonancia van a confirmar la sospecha diagnóstica y la tasa de mortalidad suele ser alta inclusive hasta un 50% bien muchas veces el manejo tiene que pasar por el manejo quirúrgico de drenaje y de hebridación del absceso aquí vemos por ejemplo una tomografía donde se ve como hay un absceso en el riñón derecho que está alterando toda la anatomía y ya está pasando la cápsula renal y se está diseminando este es un absceso perinéfrico ¿de acuerdo? y aquí vamos a ver una forma de infección urinaria complicada muy severa esta es una tomografía que me diagnostica una pironefritis enfisematosa que es una forma grave de pironefritis en la cual el germen que está produciendo la pironefritis es productor de gas y entonces se ven imágenes neumáticas alrededor del riñón que dibujan esa imagen renal que están viendo en la diapositiva y esto es producido por gérmenes que se presentan usualmente en pacientes cuyo factor de riesgo es diabetes mellitus cuando hacemos un equilibrio de todos los factores y los signos y síntomas que nos llevan al diagnóstico de infección urinaria los estudios de riesgo para hacer el diagnóstico demuestran que uno de los mejores indicadores de infección urinaria es la presencia de nitritos en el examen de orina ok nos da un riesgo de 18 veces de presentar infección urinaria seguido por síntomas urinarios bajos que son como la que son la disuria y la urgencia miccional y después de ellos está la leucocituria en el examen de orina y el antecedente de actividad sexual reciente esos vienen a ser los cuatro mejores indicadores de infección urinaria allí tienen el resto pero esos son los cuatro mejores indicadores en los estudios que se han realizado bien solo un par de palabras respecto a una infección urinaria que probablemente ustedes la vuelvan a tratar cuando hagan el curso de urología es que no lo han hecho ya que es la prostatitis vamos a hablar de la prostatitis crónica que es exactamente de urología pero sí la prostatitis aguda la inflamación aguda de la próstata por un germen que usualmente es cherycha coli o clepsiella producen un cuadro clínico muy agudo muy molestoso muy doloroso para quien lo padece bien estas infecciones urinarias pueden ser de cuatro tipos la típica prostatitis bacteriana aguda que da un síndrome uretral agudo con mucho dolor para orinar mucha disuria hay dolor suprapúbico hay dolor a nivel de la uretra porque si radia el dolor hasta allí en el periné el paciente a veces no puede ni sentarse y luego se asocia a fiebres calofríos porque hay bacteriemia rara vez el paciente llega en un cuadro séptico aquí a este paciente no se le va a ocurrir hacer el tacto rectal porque lo van a seditar al pobre hombre y el manejo antibiótico debe iniciarse luego de la toma de cultivos y el manejo antibiótico se va a prolongar vamos a ver después otra forma es la prostatitis bacteriana crónica donde ya la clínica es mucho más suave mucho más leve de acuerdo sin embargo los cultivos van a ser positivos existe la prostatitis no bacteriana que no es tema de esta de esta discusión tampoco la prostatodínea no es tema de esta discusión en la prostatitis aguda el examen de orina puede salir muy parecido al de una cistitis y el cultivo es positivo pero el cultivo no es positivo tanto como en las infecciones urinarias como cistitis la positividad del cultivo es menor de acuerdo más aún hay series donde hasta el 80% llegan a ser negativos los cultivos entonces cuando el cuadro de inflamación no es severo sobre todo la prostatitis bacteriana no aguda sino en la crónica se recomienda que no se haga urocultivo sino debe hacerse cultivo de secreción prostática después de masaje prostático y ese cultivo si rinde mucho para hacer un buen diagnóstico finalmente veamos el tratamiento y el tratamiento va a depender de qué es lo que hayamos diagnosticado si hemos diagnosticado una bacteria sintomática la bacteria sintomática por definición no se trata ¿por qué? porque la gran mayoría se autolimitan y no requieren manejo antibiótico inclusive no se recomienda el tratamiento en las mujeres diabéticas lo que se recomienda en una mujer diabética con bacteria sintomática es el adecuado control metabólico para eliminar la glucosuria ¿bien? cuando hay una alteración de la biurinaria entonces hay que ver individualmente cada caso para definir si se requiere o no requiere tratamiento ¿en quiénes se trata la bacteria sintomática? siempre siempre en las mujeres que están embarazadas las gestantes siempre deben ser tratadas esa es la razón para la cual hacerle un estudio en el primer control prenatal y luego en cada trimestre un examen de orina para ver si no hay una infección urinaria asintomática ¿no? que requiere tratamiento por todos los riesgos que ya les he mencionado también se trata siempre en el prequirúrgico principalmente en el prequirúrgico de urología en el prequirúrgico de especialidades depende de la cirugía pero en el prequirúrgico de urología siempre debe ser tratada niños que tengan alteración del flujo urinario principalmente reflujo vesico-uliteral también deben ser tratados y se debe tratar la candidiuria asintomática en los pacientes que tengan compromiso de la inmunidad ahora el tratamiento de la bacteria asintomática en personas que tienen una sonda no se recomienda universalmente más aún todas las personas que son usuarios de una sonda vesical eventualmente van a desarrollar colonización y va a haber cultivos positivos ese paciente no se debe tratar solo se trata un paciente que tenga un cultivo positivo de olina y esté asintomático cuando va a ser sometido a cirugía ¿ok? cuando sale en el cultivo un germen que es de alta virulencia y que sería mejor eliminarlo eso pasa también por hacer el cambio de la sonda retirarla y poner una nueva cuando el paciente tiene riesgo de complicarse por ejemplo un paciente que tenga una inmunosupresión un paciente que va a recibir corticoides y tiene una sonda y está colonizado bueno en ese caso podría tratarse y finalmente cuando este paciente tiene un germen que tiene alto riesgo de hacer bacteriemia básicamente nos estamos relacionando nos estamos refiriendo a serratia marcensis ¿ok? en ese caso se trata la bacteria sintomática en cuanto a la cistitis el tratamiento de la cistitis aguda no complicada está bien determinado en las diferentes guías que hay las guías internacionales nos dicen que debemos tratarla con cotrimosazol con fofomicina con quinolonas o con cefalosporinas de primera o segunda generación ¿de acuerdo? y también luego se ha vuelto útil el uso de nitroforantoína que durante un tiempo había dejado de ser usada ¿ok? ¿de qué depende qué droga utilicemos? depende de los antecedentes del paciente depende de cuáles sean sus factores de riesgo ¿ok? pero en general todos los tratamientos recomiendan que deban ser cortos entre tres a cinco días en general no se requiere más tiempo de antibiótico en una cistitis aguda no complicada porque el objetivo del tratamiento no es erradicar el germen el objetivo del tratamiento es disminuir la cantidad de los gérmenes para que luego el paciente con su propia inmunidad termine de controlar la infección como se supone que no está complicada y no hay ningún factor de riesgo severo entonces la mujer debe ser suficientemente capaz de controlar por sí sola la infección ¿ok? ahora ¿cuándo se debe dar un tratamiento un poco más largo? estamos hablando de hasta siete días personas que son adultas mayores más de 65 años o que tengan algún otro factor de riesgo que podrían hacer que esta cistitis que es no complicada en el momento podría complicarse solamente en esos casos pero se da hasta siete días bien este es un algoritmo que pueden después leer para ver cómo se hace el manejo de la cistitis aguda no complicada ahora la pilonefritis aguda no complicada tiene un manejo un poquito distinto porque el objetivo acá sí es erradicar el germen acá no solamente quiero bajar el número de gérmenes sino quiero realmente volver estéril la biolinaria otra vez debería eliminarse todo el germen entonces estos pacientes requieren un periodo de tratamiento más largo no menor a siete días es lo mejor no darles menos de siete días la vía va a depender de cuál sea el cuadro clínico del paciente si es una paciente que está tranquila que tolera bien la vía oral no está febril marcadamente está en buenas condiciones puede ser ambulatorio se le puede dar manejo por vía oral con quinolonas o fosofasporinas en cambio si tengo una paciente que está más comprometida que tiene intolerancia oral ok es mejor dejarla en observación u hospitalizarla para iniciar el manejo por vía parenteral eligiendo la vía endovenosa en la mayoría de casos y se puede iniciar el manejo con beta-lactámicos ok con carbapenés con quinolonas o con aminoglicósidos bien ¿de qué depende la elección del antibiótico? depende de cuál sea el monitoreo de sensibilidad de los gérmenes de la región donde estemos trabajando ok el tratamiento parenteral debe mantenerse mínimo unos tres días porque es usualmente el tiempo en el cual las pironofitis responden favorablemente al tratamiento uno espera seis días esté mejor el paciente tenga ya tolerancia oral se encuentre en mejores condiciones y puede ser dado de alta ok bien y la terapia se va a prolongar como les digo no menos de siete días dependiendo de cuál sea el clínico los factores de riesgo puede prolongarse diez o inclusive hasta catorce días bien en gestantes hay algunas particularidades sabemos que hay mayor morbilidad por la infección urinaria pero en el tratamiento antibiótico tenemos que considerar que no pueden recibir todas las drogas existen drogas de clase B y clase C que están proscritas en el embarazo entonces ¿qué antibióticos utilizamos en la gestante con pironofritis? usualmente si hay una tolerancia oral podemos usar nitrofarantoína apicilinas algunas cefalosporinas ok cuando no hay buena tolerancia oral tenemos que usar vía parenteral entonces utilizamos cefalosporinas ¿no? astreonan y aminoglicósidos también se puede utilizar que son bastante seguros en el embarazo ¿bien? en las mujeres que han tenido bacteria sintomática y sus síntomas ok este remiten y luego presentan un cuadro pironofitis casi siempre deben ser ingresadas porque hay que hacer el estudio de otros factores de riesgo que estén condicionando que después de un cuadro de infección urinaria baja hagan un cuadro de infección urinaria alta no se puede atribuir solamente a la gestación ¿bien? es importante eso el estudio de la gestante este es un algoritmo de manejo de la pironofitis aguda finalmente la prostatitis sale del esquema que les he dicho la prostatitis requiere un tratamiento antibiótico prolongado usualmente se prolonga hasta los dos meses y en algunos casos podría inclusive recibir antibióticos hasta tres meses el paciente ¿por qué? porque la prostata es un santuario farmacológico entonces los antibióticos no ingresan fácilmente a la prostata y requieren entonces terapias muy prolongadas para poder dar curación bacteriológica no se puede dar dosis muy altas porque las dosis altas terminan siendo tóxicas entonces se dan dosis antibióticos durante largo tiempo ¿no? ok ¿y qué se usa? se usa cotrimosazol quinolonas macrólidos dosis ciclina dependiendo cuál sea el cuadro clínico o dependiendo de cuál sea el resultado del cultivo ¿bien? rara vez requieren manejo lateral ¿no? y cuando hay una falla en la terapia de la prostatitis aguda entonces uno debe sospechar que hay una infección por un germen atípico como por ejemplo sedomona clamidia que no salieron en el cultivo y que son difíciles de erradicar ¿bien? ok las itus complicadas siempre debe considerarse en el manejo los gérmenes que son atípicos que no son de la flora intestinal usual o que son gérmenes gran positivos para incluir antibióticos de amplio espectro que los cubran el tratamiento en itus complicadas como un absceso por ejemplo debe usarse muchas veces combinación de dos antibióticos para poder cubrir mejor todos los gérmenes ¿bien? y cuando es posible debe liberarse o debe mejorarse la alteración del tracto urinario en el caso de que tengamos una infección complicada en un paciente que tiene una sonda y que necesita continuar con la sonda con el catéter urinario no se le puede retirar porque lo ideal sería retirarlo entonces en estos pacientes hay que hacer el cambio continuo de las sondas lo que sería una vez por semana en nuestro medio se acostumbra hacerlo cada dos semanas por un tema económico que por un tema realmente con fundamento médico lo ideal es cambiar las sondas a la semana para que la sonda cuando la retiren se va con todo el biofilm que se forma alrededor de ella que contiene una gran cantidad de bacterias ¿bien? y en estos pacientes hay que ver si el antibiótico que se va a dar va a persistir más tiempo de lo que usualmente se usa en general se dan los mismos esquemas que he mencionado previamente en algunos pacientes seleccionados se podría prolongar el uso ¿de acuerdo? bien el gran problema de dar tratamientos antibióticos a pacientes con sonda y que van a usar sonda permanente es el hecho de que la mayoría de ellos van desarrollando resistencia a los antibióticos entonces hay que limitar el uso de antibióticos como ya lo dije antes a los que tienen cuadro clínico relacionado a los asintomáticos no se les da tratamiento ¿bien? en los diabéticos cuando la ITU es alta y la ITU es complicada el tratamiento debe ser de amplio espectro a dosis porque las complicaciones son frecuentes y son severas ¿bien? y además recuerden que muchas el diabético va a tener sí o sí nuevos episodios de infección urinaria porque la diabetes le produce no solamente alteración en la inmunidad y no solamente le pone en riesgo de cicatrices renales sino que muchas veces cursan con la vejiga neurogénica que es la que va a condicionar el mal vaciamiento vesical y la infección urinaria recurrente ¿bien? ok si no vamos a tener pacientes como esta que vienen con cuadros severos que llegan a la nefectomía y sacan riñones con una gran cantidad de destrucción por un cuadro de absceso o vamos a llegar a pacientes que tienen el cuadro final de daño renal crónico pireneftis crónica por infecciones recurrentes finalmente hay una serie de terapias que no tienen total sustento en la literatura médica por ejemplo el uso de cranberry los arándanos que se recomendaba usar 300 mililitros de jugo al día fue desbaratado hace un poco por un metanálisis que demostró que no había no había realmente un beneficio estadístico hay algunos estudios aislados que todavía dicen que sí otros dicen que no en general le pueden dar sí daño al paciente no le va a hacer ninguno ok y si algún beneficio tiene probablemente sea el hecho de tomar una mayor cantidad de líquido que permite que haya mayor flujo urinario y mejora su infección entonces no está indicado pero tampoco es una terapia que esté actualmente aceptada en forma universal en cuanto a la vestimenta es discutible hay estudios a favor y estudios en contra y se relaciona más al desarrollo de vulvovaginitis que de infección urinaria baja en general es costumbre que los médicos recomendemos que una mujer que tiene infección urinaria y esta repite use prendas íntimas que sean que permitan la transpiración se trata de evitar de que usen prendas sintéticas de nylon o de encaje que a veces aumentan la temperatura local y eso podría facilitar la proliferación bacteriana pero no hay realmente una evidencia sólida al respecto en cuanto a hábitos higiénicos bueno la higiene es básica la higiene cuando es bien realizada y básicamente el principio más importante de la higiene femenina es seguir una dirección que va desde adelante hacia atrás cuando uno corrige los hábitos higiénicos en los pacientes si tiene un efecto positivo es siempre importante firmar que la higiene está llevando en forma adecuada y un factor negativo es la higiene entre comillas exagerada ya no se ve mucho antes las mujeres habían tomado la costumbre en algunas sociedades de hacerse lavados íntimos bastante profundos inclusive la ducha vaginal y eso llevó a que haya una mayor incidencia de infecciones vaginales y también infecciones urinarias no se recomienda la higiene íntima ya a menos de que sean casos excepcionales por algún tema en particular lo que se recomienda es el baño diario y una higiene extra cuando la mujer está en periodo fértil y cuando está en edad menstrual o sea mientras menstrue claro una higiene extra pero no higienes internas íntimas ducha vaginal eso no es recomendable finalmente hay que asegurarse que las pacientes no retengan la orina y en nuestro medio en la cultura latinoamericana es frecuente la retención de orina no por problemas anatómicos sino por costumbres claro una chica que está yendo a estudiar o a trabajar donde no tiene acceso fácil a un baño decente a un baño seguro o que inclusive con algunos años hace unos años se describió los empleadores por ejemplo de una cadena de supermercados les prohibían a las cajeras a ir al baño o tenían que atender entonces estas chicas aprenden desde temprana edad a retener la orina o peor toman poco líquido para no generar mucha orina y no orinar esa costumbre de retener la orina de no ir a orinar o ir a orinar cuando ya uno está que ya no se aguanta más debería ser eliminada ok lo ideal es que la persona vaya a orinar por lo menos unas 5 o 6 veces al día y no por urgencia no porque ya se le escapa la orina sino porque ya siente simplemente la necesidad de ir a orinar finalmente en el hábito sexual los estudios han demostrado que la única práctica sexual que se relaciona en forma estadísticamente significativa a una mayor incidencia de infecciones urinarias son las relaciones sexuales por vía anal es la única práctica sexual que claramente ha demostrado que sea más riesgosa respecto al resto de conductas sexuales no ha habido ninguna prueba que sea mayor o de menor riesgo aunque el hecho de tener relaciones sexuales per se ya sabemos que es un riesgo para infecciones urinarias bien esa es la última diapositiva si es que hubiese alguna pregunta háganla por favor a ver y la pregunta por favor doctor sobre las enfermedades que podría ser aquí en comunidad como en hospital hay un tiempo en el que pueda diferenciar cada uno como en el caso de infecciones respiratorias o el tiempo no es relevante en estos casos ya es bien difícil este por tiempo saber este cuando se produjo la infección urinaria pero dependiendo de cual sea la guía de infección intrahospitalaria usualmente la mayoría de guías dicen que cuando uno desarrolla una infección después del tercer día de haber estado internado se debe considerar intrahospitalaria por ende si asumimos que eso es más o menos un concepto aceptado en la mayoría de lugares una infección que se desarrolle menos de tres días debería considerarse comunitaria más o menos así es en general no es tan exacto dime Claudia Buenas tardes doctor doctor disculpe mi pregunta es acerca de digamos si el tratamiento ambulatorio en caso de una que no sea tan o sea que no sea complicada pero digamos que los síntomas son intensos son de igual manera tanto para mujeres premenopáusicas o menopáusicas ¿cuál es el tratamiento sí por decirlo o no de primera línea que se opta para tratarlas? Ya ok como les decía el manejo antibiótico de la persona va a depender de la evaluación de los factores de riesgo ¿no? en pocas palabras ¿cuándo preferimos hospitalizar al paciente? en condiciones correctas y adecuadas uno debe internar a un paciente cuando tiene intolerancia oral cuando tiene fiebre que no ha sido controlada cuando viene deshidratado y hay que hidratarlo en el proceso cuando tiene por ejemplo la el antecedente de haber tenido una un deterioro de la función renal previo o una infección urinaria complicada previa que no evolucionó bien y haciendo la evaluación clínica de cada caso ok cosa que a veces en nuestro medio no se ve porque por nuestra falta de camas disponibles muchas veces en los servicios de emergencia un paciente que está un poco mal igual le dan de alta porque no hay donde internarlo no hay donde hospitalizarlo y entonces terminan yendo a casa y a veces van bien y a veces no si ustedes leen la literatura realmente un paciente con intolerancia oral debería quedarse en la observación por lo menos hasta que logre la tolerancia oral y lo que van a ver ustedes en los hospitales es que muchas veces le da de alta a un náuseo porque no hay donde internarlo ahora en la epidemia de COVID mucho peor de acuerdo ahora ¿qué antibiótico darle? la respuesta formal y correcta sería que tú deberías escoger el antibiótico dependiendo de cuál sea tu sensibilidad local es decir lo que debería hacerse en todos lados es que los comités de vigilancia epidemiológica deberían saber cuáles son los gérmenes que producen las infecciones y cuál es su sensibilidad y entonces si se hiciera eso probablemente los gérmenes y la sensibilidad serían distintos en Piura en Arequipa en Lima o inclusive dentro de Lima podrías tener diferencias en la sensibilidad de los gérmenes en el Almenara respecto al Sabogal respecto a Rebaleati respecto a Loais al 2 de Mayo o sea es posible que sea eso ¿cuál es el gran problema en nuestro medio? en nuestro medio no existe una vigilancia epidemiológica adecuada no sabemos realmente qué porcentaje de nuestras cepas son resistentes a uno u otro antibiótico y nos vamos dando cuenta de eso porque los tratamientos no funcionan por ejemplo si tú leas las guías americanas te dicen que cuando tú tienes una cistitis debes utilizar por ejemplo como primera línea cotrimoxazol o sea trimetropima sufametoxazol y eso aquí en nuestro medio no es aplicable ¿por qué? porque nuestra resistencia a cotrimoxazol es altísima porque fue un medicamento que fue mal utilizado durante muchos años ¿ok? y entonces no podemos aplicar eso lo mismo sucedía con nitrofurantoína hace un tiempo no se usaba nitrofurantoína porque la resistencia era muy alta y se dejó de usar y se dejó de usar tantos años que ahora los gérmenes son nuevamente sensibles a nitrofurantoína y nitrofurantoína va bien entonces la elección del antibiótico realmente debería depender de cuál sea la sensibilidad local de los gérmenes a los antibióticos y si estás manejando a ciegas como muchas veces en nuestro país entonces te guías más o menos en lo que yo les he puesto en las diapositivas dependiendo de cuál sea el contexto ahí les he puesto unas recomendaciones de manejo bien ¿alguna pregunta más? Patricia Doctor buenas tardes una pregunta ¿es peligroso que una mujer tenga infección urinaria varias veces? Depende el contexto de la mujer me da pie para que te diga un concepto no he mencionado en la clase que es una infección recurrente lo que sí está mal es que una persona haga infección urinaria recurrente ¿cómo se define infección urinaria recurrente? cuando una persona desarrolla dos episodios de infección urinaria en seis meses o tres episodios en un año si una persona tiene más de tres en un año tres o más en un año o dos o más en seis meses es infección urinaria recurrente eso sí está mal eso no es correcto eso obliga a que se haga un estudio de factores de riesgo una evaluación morfológica de la urinaria y buscar por qué está haciendo ese tipo de infecciones entonces si tu pregunta es ¿es malo que una mujer haga varias infecciones urinarias? depende pues si me dices que su primera infección urinaria fue a los 18 años cuando empezó su vida sexual luego tuvo una infección urinaria a los 25 durante su embarazo luego tiene una infección urinaria a los 40 bueno tres infecciones urinarias en tantos años realmente no le dan un mayor riesgo ¿ya? no entonces ahora si tú me dices que hizo una sola infección urinaria la única en su vida pero fue una pironefritis aguda con un cuadro de sepsis no requiere hacer otra para saber que esa persona tiene un riesgo mayor ¿ok? entonces el riesgo de una persona está dado por la frecuencia y por la severidad de las infecciones Carmen Sí doctor buenas tardes quería preguntarle sobre el urocultivo que dijo para el diagnóstico en la orina de punción suprapúbica del riñón dijo cualquier valor pero no había tal vez un rango o algo o sea si tú agarras tienes por ejemplo un paciente con globo vesical tú haces la punción suprapúbica y sacas una muestra estéril de orina o por ejemplo tienes un paciente con hidronefrosis y entonces le van a colocar una sonda de nefrostomía punzan el riñón y sacan una muestra estéril de orina y mandas a cultivar así crezca una colonia en teoría eso es suficiente para diagnosticar infección urinaria porque en teoría la punción suprapúbica o sea cuando tú la orina de forma estéril no debería haber ningún germen porque se supone que la de la vejiga y para arriba toda la vida urinaria es estéril no hay germen ok entonces cualquier toma de muestra directamente en forma estéril de la urinaria no importa cuántas colonias crezcan todas se consideran positivas para infección urinaria gracias doctor ok alguna pregunta más David si doctor una consulta porque las infecciones en los varones toda infección en varones se considera como un adicto complicado porque en teoría los varones tenemos todos los factores de defensa para no desarrollar infección urinaria primero por el tamaño de la uretra por las secreciones seminales la secreción prostática clujurinario etcétera etcétera y segundo porque las infecciones urinarias en los varones suelen tener un curso más tórpido un curso más sintomático más molestoso y requieren tratamientos más largos entonces se considera a priori toda infección urinaria en varón una infección complicada complicada en el sentido de que uno va a requerir un tratamiento más largo dos podría quedar secuelas por ejemplo la prostatitis bacteriana aguda que es muy molestosa y todo tú puedes tratarla muy bien puedes manejarla bien y le das qué sé yo cuatro semanas de tratamiento antibiótico y la infección cura y tus cultivos de control son todos negativos pero el paciente podría quedar con un cuadro muy molestoso que se llama prostatodinia donde tiene dolor recurrente a nivel del periné de la próstata y ya no es por infección no se sabe la causa le haces un montón de cultivos y estudios y ecografía y todo y no hay nada todo es negativo pero tiene dolor tiene dolor a veces cuando tiene relaciones sexuales tiene dolor entonces usualmente las infecciones urinarias en varones como te digo tienen evolución menos favorable requieren tratamiento más largo y a veces dejan algunas secuelas William William haz tu pregunta Doctor buenas tardes una pregunta habló sobre una clasificación por categoría de ITU que la clasificación 4 y la clasificación 5 es el peor pronóstico pero no la entendí muy bien esa clasificación ¿me podría explicar por favor? Ya la clasificación por categorías es una de las últimas formas de clasificar la infección urinaria ¿ok? y se utiliza en algunos ¿qué te digo? círculos nefrológicos porque en los círculos de medicina interna sigue siendo más utilizada la definición de ITU complicada no complicada o de ITU alto y ITU bajo ¿ya? como les decía la clasificación por categorías tiene según los autores que la que la defienden la ventaja de que te da una mejor valoración del riesgo del pronóstico entonces da seis categorías y ahí está descrito en el cuadro qué tipo de infección urinaria entra en cada categoría ¿ok? y han sido agrupadas en esas categorías porque tienen un factor de riesgo distinto la de menor la de mejor pronóstico sería la bacteriología sintomática que es la última y luego cada vez se va complicando más el pronóstico a medida que vas avanzando de categoría ¿no? de la estitis aguda no complicada a la estitis aguda no complicada recurrente a la pironofitis aguda no complicada hasta las dos categorías de infecciones complicadas ¿ok? entonces la idea de esta clasificación por categorías me dice que cuando yo tengo un paciente por ejemplo de la categoría 4 ¿no? yo sospecho que este paciente va a tener mayor posibilidad de complicarse yo tengo que escoger un tratamiento antibiótico probablemente por un periodo más prolongado de días y tengo que vigilar que no queden secuelas o complicaciones posteriores y finalmente tengo que vigilar qué factores de riesgo tiene para intentar eliminarlos y evitar que haga una recurrencia esa es la idea de la clasificación por categorías o sea valorar el paciente no solamente en el momento actual con la infección actual que viene sino también qué puedo manejar para que a futuro quede con la menor secuela o no tenga recaídas de la infección que la presenta más o menos esa es la idea de la clasificación por categorías bien si no hay ninguna otra duda creo que vamos a dar por concluida esta clara buenas tardes doctor para gracias 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 gracias